Hola, yo soy Laura Tobón y no se imaginan lo feliz y emocionada que me siento de ser parte de Project Love, una colaboración entre Jean-Baptiste Bali y H&M. Y este es el vestido que tiene el sello perfecto de que una mujer tiene que verse bella en una alfombra roja, pero igual también en su vida cotidiana. Yo soy Project Love. ¡Gracias!